Hemos empezado desde lo que es la hispanidad, desde lo que ha significado este Colón, desde la llegada, lo que se encuentran los españoles allí, rompiendo todos los mitos de la leyenda negra. Y ahora estamos con el mito de la leyenda negra, lógicamente que la conquista fue una conquista hispanoamericana, porque son los indígenas y los españoles que se unen para cambar con imperios de terror. Y luego, digamos que la independencia directamente lo hacen los hijos de los españoles. O sea, que la conquista los hacen los indígenas y la independencia los españoles. Y es curioso que nos cuenten ese rollo macabeo que al final distorsiona la realidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, como historiador sabes perfectamente que en España hay una enorme tendencia a hablar sin conocimiento de causa. Y efectivamente, fruto naturalmente de todo el trabajo, de tantos libros que tú has escrito, es incontestable. Otra cosa distinta naturalmente es que de manera absolutamente malintencionada, por algún motivo que yo la verdad es que desconozco y me duele como a toda española que ama su país. Por qué las grandes hazañas de España, por qué las grandes aportaciones que España y los españoles han realizado al mundo, también a esa parte del mundo, por qué hay tanto malintencionado que ha querido terminar con ello. Y además nos ha puesto en una situación de bárbaros, nos ha puesto en una situación de maltratadores, nos ha puesto en una situación de esclavistas, cuando nada parecido. Pero fíjate además, por encima de la mala intención están las gentes. Y las gentes al otro lado del mundo, en ese viaje que por cierto hay que decir que los reyes católicos fueron los primeros patrocinadores de la historia, con ese dinero que pusieron para el descubrimiento de América. Bueno, pues en esa América descubierta hay un profundo amor por España y un profundo agradecimiento. Porque hay muchos lazos de sangre también. A la madre patria, naturalmente. Y porque hay, no sé si un conocimiento intelectual de lo que pasó, de lo que hizo España y lo que hicieron los españoles, pero quizá hay un inconsciente colectivo, hay una sabiduría que por encima naturalmente de las leyendas saben y conocen realmente la aportación que hizo España y los españoles en ese viaje patrocinado de los reyes católicos. Pero hay algo, hay algo que quieren, la intención de denostar el trabajo, las grandes hazañas de España y las grandes hazañas de los españoles que han sido muchas. Que andemos ahora de capa caída no quiere decir que los ancestros de nuestra historia no sean gloriosos.